Hagamos unas torrejas súper fáciles y delicioso. Pues primero en un sartén, una cazuela, lo que tengas. Yo voy a poner un peloncillo grande. Le voy a agregar aproximadamente una rajita de canela, dos pimientas gordas y un clavo de olor. Aproximadamente son 200 gramos de peloncillo. Vamos a poner esto a hervir con media taza de agua. Esta va a ser una miel. Vamos a poner a fuego bajo. Vamos a dejarlo ahí un ratito. Después de eso, esta miel ya está. Esto huele delicioso. Y bueno, lo dejamos reposar un rato. Mientras pues tengo pan o bolillo o virote, baguette, como lo conozcas. Lo vamos a cortar en rodajas un poquito gruesas. De preferencia que este pan sea de un día o dos días anterior. Voy a agregar una taza y media de leche. Esta es leche de vaca. Y le voy a agregar, para que le dé un sabor súper rico, una cucharada de vainilla. Vamos a mezclar. Y esto de verdad queda, es un postre súper rico. Muy fácil de preparar. Y aparte reservamos la leche. Tengo dos huevos que voy a separar la clara de la yema. Esto lo vamos a hacer con batidora. Pero si no tienes batidora, se puede con un tenedor, un globo batidor. Ahora sí, que con lo que tengas. Hay que poner esto a que esponje. Que se hagan puntos firmes. O sea, que quede nuestra mezcla bien, bien firme. Como te muestro aquí. Después le vamos a agregar ya yema por yema. Batimos a velocidad baja. Esta mezcla debe de quedar un poco amarilla. No pasa nada. Ya que se mezcló todo, como por un minuto aproximadamente. Esta mezcla ya está. Quedó súper esponjada. De verdad quedó súper bonita. Y listo. Esta es la consistencia perfecta. Ahora sí, lo reservo un poquito. Tengo la leche. Tengo mi pan y lo voy a remojar como por 10 segundos. Después lo voy a poner a que estilie un poquito. Que no quede tan, tan húmedo. Para pasarlo por el huevo. Y aparte yo puse aceite suficiente a calentar. Y ahora sí, lo paso por la mezcla y directo al aceite. Va a saltar un poquito. Es normal porque tiene líquido, o sea, la leche. Y ahora sí, vámonos al aceite bien caliente. Vamos a dejar que esto se dore un poquito. Que se coza el huevo. Puedes dejarlo muy, muy dorado. O así que esto es al gusto. Yo lo dejé doradito. Quedó un dorado muy bonito. Le seguimos así con todos nuestros panes. Yo lo puse en papel absorbente. Para que absorba el exceso de grasa. ¿Ves cómo salta un poquito? Esto es normal por el líquido. Y bueno, ahora sí, esto ya quedó. Le agregamos la miel de piloncillo que hicimos. Con un vaso de leche bien frío. O con un té. Ahora sí, con lo que quieras. Este postre queda por dentro muy, muy suave. De verdad que está súper rico. No sé cómo decirte el sabor de esta delicia. Tienes que prepararlo. Comparte este video. Y ven nada más. Chécate que por dentro está muy cremoso. Y esto es porque le pusimos la leche. Espero que te guste. Y nos vemos en un próximo video. Bye.